Ha sido un calorón el sábado a la noche en el Mario Kempe, sin embargo, como siempre, la consecuente hinchada de Taderes con 15.000, 17.000 personas estuvo presente para alentar a un Taderes que en los primeros dos o tres minutos trató de hacer cosas interesantes, se asoció para buscar la pelota y para tratar de buscar el arco del equipo Santa Fe, ¿no? Defendió por San, pero después comenzó a desdibujarse y apareció este hombre, Lastra, que habilita a Veras, que es el ex Racing de Nueva Italia, le mete el derechazo y vence a Requina, casi sin ningún tipo de oposición de parte de Taderes, el equipo Santa Fe llegaba a la apertura del marcador. No quedamos como unos pavos a veces, porque repetimos, me da la sensación de que cada vez que comentamos un partido de Taderes, repetimos lo mismo, ataca bien, defiende muy mal, pero siempre decimos lo mismo. A mí me da la sensación a veces que la gente va a decir, pero dicen, yo no entiendo cómo Hernando Ociale lo sigue poniendo de titular a Jesús Nievas. Y ahí hay una cuestión de actitud para ganar el vestuario, para ejercer liderazgo, pero hay una incapacidad futurística manifiesta que le va a costar muy caro. Y ni hablar, si lo armás en línea de tres, y le sumás a Elías Basi, que también tiene tremendos problemas, yo no sé si tendrá gran ascendencia en el vestuario, creo que debe tenerla. ¿Por qué capanga dentro del vestuario? Y yo creo que en definitiva no puede ser que no lo toque, que no busque una variante. Está bien que tiene a Aníbal Medina, a Nicolás Trulls complicados, pero no puede seguir teniendo una titularidad absoluta a Jesús Nievas, y menos jugando en línea de tres. Tenía muchos problemas por la izquierda, a través de Basi, a través de Santos, motivo por el cual en algún momento del primer tiempo, acá se produce esta escaramuza que deriva en un remate que vio en el palo y la salida hacia el córner, ¿no? Lo sacó a Santos dentro de Basica, le dio un poquito más de circulación de pelota a Basica, pero de todas maneras, insisto, el primer tiempo de Talleres fue muy, pero muy flojo. Este hombre, quizás fue la principal referencia de Talleres, Kluxener, alterrando buenas con malas, de todas maneras siempre fue al frente, siempre buscó la pelota. Es que es lo que lo va a sostener vivo si no trabaja las otras variantes, ¿no? La gran capacidad ofensiva que tiene. Menos mal que le acertó por los delanteros, ¿no? O sea, digo, a los que se fueron, se fue Sacha Sáez, se fue Riaño, menos mal que acertó, porque si no, ¿qué estaríamos diciendo hoy de Talleres? Bueno, Alfredo, yo diría que por el lado del técnico tendría que trabajar mucho más a nivel de equipo para evitar este tipo de problemas. Cuando los delanteros en algún partido no encuentren la red, evidentemente con todos los problemas defensivos, la lectura es partido perdido seguro. Acá está el cabezazo de Quiroga, mira con la libertad con la que se levantó para meter el cabezazo y poner el 2 a 0. Es el centro de área. Recién pasaba con Velázquez, que ¿quién lo está tapando? Es Villarreal, en un centro previsible del Astra. Ahí tiene que estar el central en el medio como el verdadero faro de área. Y ahí, en esa zona, también tiene que estar el central. Así es. Es más, yo no quiero remarcar como único responsable a Jesús Nieva. No, no, no. Porque estoy seguro que si uno le da un funcionamiento defensivo interesante, cuando vemos a Alexio Oliveira, que había reemplazado a Javier Villarreal, como desarrollaba una muy buena jugada para que Talleres empiece a repuntar en los últimos 7 minutos, o hasta en el banco tenés variantes ofensivas interesantes, toque recto, pues si no, no sé si no lo encontraba Oxide, para la definición de Franco Olego, digo, es una cuestión de estructura. Sí creo que individualmente Bass y Nieva no están en condiciones de jugar en un equipo como Talleres, donde necesitas defensores. Con velocidad, pues siempre van a tener espacios amplios para cubrir. Y menos en línea de 3, ¿no? Coincido con vos en ese sentido. Y bueno, fue la actitud, la famosa actitud, fue al frente muy limitado también, Libertad de Sunchales a la hora de defender. Por eso Gonzalo Kruxener, ya cuando estaba expirando el partido, puso el 2-2 final como paso previo, como momento previo, a una jugada que podría haber terminado en la victoria de Taller. Y que la va a protagonizar Franco Olego. Esto también deja a las claras que Talleres es un equipo para ir, ¿no? Y por eso eso que remarcamos de la actitud tiene que ser, vamos a buscar el partido, porque es lo que mejor nos sale. Como Belgrano, es lo contrario. Exactamente. Entonces, así como Belgrano y Sieliki viven reforzando ese aspecto, Talleres tiene que reforzar el otro. Coincido con Siali, me parece oportuna la postura del técnico. No confundirse con este resultado de la clasificación a un decabonal. Talleres jugó muy mal y se tiene que ver eso, por sobre todas las cosas, teniendo en cuenta lo que se juega en un tiempito. El tema que va a tener que hacerle a 4 goles para poder ganar. Es un problema. Y el día que no tengas la efectividad que tenés ahora, ¿qué haces? Ahí vemos a Franco Legos, se le termina abriendo, pega en el palo una jugada similar a Ignacio Piatti, que vamos a ver para San Lorenzo, con sus características, cada uno con sus matrices, ¿no? Empato, Talleres en el Kempe, 2 a 2. No encontramos la explicación, pero bueno, hay que levantar la cabeza y seguir para adelante. Porque creo que tenemos un grupo fuerte y más allá de cualquier desventaja, siempre queremos ir al frente y siempre vamos para adelante. Así que bueno, creo que por eso lo empatamos. Sinceramente por ahí no hay una explicación. No, qué sé yo, son cosas del fútbol. Por ahí no acordamos 10, 15, 20 minutos tarde, media hora tarde, por ahí. Pero bueno, lo importante es que sabemos que tenemos buen equipo, porque queda demostrado que cuando intentamos, jugamos bien. Así que tenemos que por ahí arrancar más enchufados los primeros minutos. Creo que el resultado fue injusto, porque creo que creamos muchas más situaciones que ellos. Pero bueno, hay que tener tranquilidad, seguir por este camino. Descontamos un punto al puntero y nada, es importante. Esto tampoco es que no tape todo lo bueno que han hecho estos muchachos. Hoy se jugó mal, se jugó mal. Salvo los últimos minutos, que ahí lo arremetimos, o a gran parte del segundo tiempo. Ya te digo, estamos muy erráticos, muy ansiosos. Bueno, hoy, hoy fue eso. ¿Cuánto te preocupa este tipo de actuaciones? No, lógicamente tenemos que mejorar y nos tenemos que tranquilizar. No, lógicamente tenemos que mejorar y nos tenemos que mejorar.